B. B. País. Eh... Bosnia. Famoso. Bosnia no es un país. No es un país. No sé. Famoso. Famoso. Eh... B. 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 Barney. Frutas. Eh... Yes. No, es una fruta. Es una gordura. B. 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 ¿Qué hay? ¿Dónde? ¡No hay! ¡No hay! India. ¿Famoso con i? ¿Famoso con i? Irma Maori. ¿Futa con i? Samballito italiano. ¿Y? No, igual con H. Y, 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 y mi, ¿vale de Pokémon? Ya para, pero hay una... No, pocaucu, sí, fruta comí, fruta comí. No hay, también. Y, ya, una vez más. Otro, otro. Eh, país, Estados Unidos. Famoso. El ya, la mires. Está fruta. En... 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 No soy ninguna fruta ahorita. En... Si teja... En... Elote, elote, la... ¡Ah! Va, yo... En... ¡Nervio! Es famoso con N. No, no, pues con N. Puedes con N. En Nicaragua. Vamos a comer N. Nicandro. ¿Quién es Nicandro? Eh... Papá Noel. ¿Cómo estás? Este... Noel. Naranja. Marga con N. Eh... Nike. Nike o Nissan. Y animal con N. Eh... N... Nemo.